Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos todavía días, ¿verdad? Sean tardes, nos encontramos aquí en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, donde se lleva una vez más esta situación que no es novedad en este 2022, el reemplacamiento vehicular, donde se encuentran diferentes automovilistas a la espera de poder realizar el pago. Es importante mencionarles que únicamente están abiertos el día de hoy el módulo de aquí de la Secretaría de Finanzas y el módulo que se ubica en el Registro Civil en frente de Capuchinos. Los demás módulos se encuentran cerrados y pues es una situación verdaderamente sorprendente porque estamos a escasos días de que culmine este mes de enero y que las personas ya no sean acreedoras al 30% de descuento en el reemplacamiento de vehículos. Estamos aquí dando un poquito el panorama de hasta dónde llega la fila. Acaban de comentar que serán atendidas únicamente 75 personas y pues claramente en la fila hay más de 75. Se pueden contemplar que serán unas 200, 250 personas a la espera de realizar el pago de este reemplacamiento vehicular. Y es que ya no es novedad que esto de la mala organización en el reemplacamiento pues tiene verdaderamente molestos a los ciudadanos que han intentado realizar el pago no solo en una ocasión. Hay personas que nos comentaban que han tenido que perder ya el ingreso de su trabajo por venir a realizar las filas personas que les descuentan ya los días por faltar aquí a las filas y que no son atendidos por lo que pues sí es una situación verdaderamente pues cuestionable por parte de las autoridades correspondientes. También este pues aquí se encuentran personas de la tercera edad y se encuentran formadas desde hace pues desde escasas horas de la mañana. Ahorita vamos a preguntar a qué hora... Disculpe, ¿el día de hoy a qué hora acudió aquí al reemplacamiento de vehículos? A las 4.20 de la madrugada. Muchas gracias. Lucia, ahorita ya pudieron escuchar. A las 4.20 de la mañana llegaron las personas que se encuentran a la altura de esta fila. Supongo que las personas que se encuentran más adelante habrán llegado en un horario más temprano porque están más cercanos a pasar a lo que es las oficinas de la Secretaría de Finanzas. Y pues más que nada me gustaría que aquí nos estuvieran dejando en los comentarios ustedes qué opinan que a escasos días de que termine el descuento del 30% en el reemplacamiento de vehículos solamente haya dos módulos de atención abiertos. Aunado a esto, pues las autoridades comentan que se puede realizar el pago en la plataforma digital. Sin embargo, hemos tenido testimonios de ciudadanos que han intentado realizar este cobro y no han podido hacerlo debido a las complicaciones que se presentan de inicio en la página y posteriormente al realizar el pago en la transferencia bancaria o el pago en las diferentes sucursales. Exactamente, por aquí nos comentan debe de haber otra forma más actual de pagar no sólo la fila que nunca termina. Y es que es lo malo, se supone que las autoridades con esta innovación de la plataforma digital buscaban que estas filas prolongadas y que el tiempo de espera que tienen que esperar los ciudadanos disminuyera. Sin embargo, pues es el cuento de nunca acabar al menos, hablando en mis testimonios que he logrado recuperar ninguna persona ha podido realizar el pago en la plataforma digital que abrieron las autoridades. Desconozco si hay alguna persona que sí haya podido realizar los lineamientos que pide y los requerimientos que exige esta plataforma pero yo actualmente desconozco que haya una persona que haya podido realizar el pago de manera, pues, correcta. Entonces, pues es más que nada a mí se me hace una situación pues de cuestionarse la verdad que a escasos días de que termine el descuento de este reemplacamiento del mes de enero pues haya solamente dos sedes con fichas de solamente 75 personas para pues todos los automovilistas que están aquí en la zona de Morelia se me hace algo hasta risible por parte de las autoridades que no den seguimiento a este tipo de acciones y la molestia de los ciudadanos ha sido constante la verdad. Sí, pues son 75 fichas ¿75 fichas nada más las que van a dar? Nada más, nada más hay dos dos señoritas que están haciendo los recibos. Ahorita nos comenta un ciudadano que solamente hay dos personas atendiendo y ofertaron nada más 75 fichas para atender a las casi ¿qué serán? 400 personas que se encuentran a la espera de ser atendidos y pues estamos a escasos días de que termine el descuento del 30% por lo que es una situación que pues denota la mala organización de las autoridades. No hay placas nomás estamos pagando nada más el pago y luego ya venimos por... Exactamente, esa es otra cosa que hay que comentar no hay placas para los ciudadanos todavía se comentó en su momento que ya habían llegado las placas aquí a la ciudad de Moria sin embargo todavía no han sido entregadas para los automovilistas. Otra situación que se desglosa de este reemplacamiento de vehículos es lo que comentaba hace un momento como podemos ver pues hay personas de la tercera edad que se encuentran aquí a la espera de poder ser atendidas que no es la primera vez que vienen no es la segunda vez que vienen las personas bueno las autoridades deberían de buscar medidas para poder ayudar a las personas de la tercera edad a que no hagan estas filas desde las 4 de la mañana escuchábamos ahorita que se vinieron a formar para poder alcanzar a realizar el pago vehicular. también ya nada más para finalizar el live pues el gobernador salió decretó la pasada fue a inicios de esta semana que dijo que no va a haber prórroga para el descuento del 30% de enero o sea de que las personas que alcanzaron a realizar el pago con el descuento del mes de enero solamente esas personas podrán ser acreedoras al 30% de descuento después de eso pues ya no se extenderá el plazo no habrá prórroga pese a que son casi 5 los módulos de atención que se encuentran cerrados aquí en la capital michoacana recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como CB Televisión aquí en Facebook si no nos siguen en Twitter y en Instagram también nos pueden estar siguiendo para recibir la información con nosotros un gusto saludarles en este miércoles mi nombre es Alejandro Villalobos y les seguimos informando